Música Hola, ¿qué tal? Empezamos con las preguntas Pregunta número uno Pregunta número uno es ¿Dónde nos conocimos? Bueno, nos conocimos en una reunión de amigos En una fiesta Yo era amigo de uno de las personas de los cumpleaños Y Juli también era amiga de una de las amigas de los cumpleañeros Estaban saliendo, estaban saliendo Me limpe de ir y los conocimos En el cumpleaños de un amigo Yo fui, como les decía, Víctor Por una de mis mejores amigas Que estaba saliendo con el cumpleañero Y bueno, él también fue por el grupo Creo que jugaban fútbol, algo así En la misma universidad Bueno, la segunda pregunta es ¿Dónde fue nuestra primera cita? No, ¿cuándo? ¿Cuándo o dónde? Bueno, ¿cuándo y dónde? ¿Dónde? La primera cita fue en la universidad Nosotros estudiamos en la misma universidad Y como que días después nos quedamos en encontrar Para conocer, para conversar Y fue ahí, fue en la universidad Quedamos en un lugar, un día, una hora Y nos juntamos y conversamos Y nos conocemos un poco más Para ser exactas Si son de alguna de ustedes de la católica Nuestra primera cita fue en los pastitos de educación No pastitos Donde están para hacer como picnic ¿Cómo se llaman esas mesas? Es que son ahí Bueno, esas mesas, ustedes conocen, ¿no? Las de maderita, de monitas, todo Y entonces habíamos quedado tipo No sé, conversar, conocerlos más Así que nos quedamos ahí Llevamos tipo un pared o algo Y nos echamos Bueno, porque es costumbre a ir a la educación Echarse Y de ahí ya nos conocimos más Y bueno, esa fue nuestra primera cita La tercera pregunta es ¿Dónde se te declaró? ¿O cuándo se te declaró? ¿Dónde y cuándo, no? Sí Bueno Fue en los malecones En los malecones de la costa verde de aquí de Perú Por el océano pacífico Tenemos acantilados muy bonitos Y con Julia Íbamos a uno de los lugares Hay pastos, hay bancas Se ve el mar, hay viento Bien bonito Y bueno, ya teníamos semanas saliendo Y un mes, creo Claro, iba a salir hace un mes Casi un mes Es poquitísimo, pero así es el amor Sí, y bueno, le propuse para poder ir a ser completamente enamorado Fue en marzo La tercera pregunta es ¿Dónde fue nuestro primer beso? Y fue en el cumpleaños de un amigo ¿Tienes algo que decir? Sí, sí, fue ahí Fue espontáneo Fue alegre Y sí, lo recuerdo bastante Fue primero de esos hechos que están más complicados ¿No? Ya de ahí como que ya fluye Sí, esa barrera fue Fue tan importante ¿No? Así que para toda relación Para toda persona Sí, fue ahí La próxima pregunta Que no sé qué número es Es si sabías que era ella O sabías que era él Que supongo que es como que el amor de tu vida O algo así, ¿no? Yo cuando lo vi en el cumpleaños de Cuando lo vi en el cumpleaños de mi amigo No, no sabía que era él Y tú tampoco sabías que era yo Porque, no sé, no nos conocíamos Pues no, o sea, no sabíamos nada Sí, era lo mismo, ¿no? De hecho que en una reunión tú vas a pasarla bien ¿No? A conocer con tus patas Con tus amigos, con las amigas Bueno, aparte estaba oscuro, ¿no? O sea, no puedes conocer muy bien a la persona Esos horas Y sí, la primera vez que la vi Que la vi a Julia La vi como una amiga Y ya O sea ¿Qué pensaste de mí la primera vez? Que me vi Eso no está en el error Creo que es otra pregunta Ok, la sexta pregunta sí Se trataba de que Qué impresión Qué impresiones te tuviste de mí Y yo de ti, ¿no? Y yo de ti Yo de ti, tú de mí ¿Está bien mucho? Bueno, la primera impresión que tuve de Julia Fue de que era una persona bastante alegre Bastante risueña Bailarina Este Recuentra buena onda Conversadora Sí, me quedo con eso Me quedo con eso Y ahí me agregó el Facebook Eso todo A ver, yo cuando lo vi la primera vez así Porque yo no lo conocía Nunca lo había visto en mi grupo de amigos Dije Oh, parece hippie Básicamente era Victor hippie Porque tenía el cabello como que Pucha, hasta por acá Súper onditas Con gel No sé, aunque los hippies no utilizan gel Pero onditas, largo Estabas con un polo normal Un jean Así como que relajadas Y de ahí ya cuando me sacaste a bailar No, primero pensé que me estabas gileando Sí, porque me invitaste, creo que Trago y me dijiste para bailar Algo así Y yo dije, ay, este me está gileando Pero después ya, este Obviamente conversando y todo Me pareciste súper lindo, inteligente Como que divertido Bueno, ¿no? Bastante, bastante inteligente Y eso fue lo que me llamó la atención ¿Tú estás la primera vez? ¿La primera vez? Sí, claro La siguiente pregunta es ¿Cuándo conociste a su familia? O sea, él cuando conoció a la mía Y tú y yo, ¿cuándo conocí a la mía? Yo me acuerdo que la que conocí a tu mamita A los dos, tres meses de conocernos, creo Estaban en una mudanza Y yo los ayudé a mudarse Extraño, ¿no? Y nada, la conocí en una esquina, creo, ¿no? Que nos estaba esperando Y fue como que raro Porque su mía es chiquitita Víctor le dice la petiza O sea, para que se imaginen lo chiquitita que es Entonces fue como que ¡Ay, qué pequeñita! ¡Es una bebé! Pero nada, todo fluyó poco a poco Creo que fue una vez Bueno, Julia es muy casera Que se le gustó a estar en su casa Tranquila En cosas tranquiles Creo que una vez fui a tomar un lonche Y estaba su mamá Y me la presentó Y creo que tomamos lonche juntos Fue fácil, fue algo ¿Con mi mamá? ¿Tomamos lonche? No nos acuerdo Sí, con mi mamá y con la abuela Creo Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, como pueden vernos Es otro día Ese día Creo que la última vez que grabamos fue en... Por Mega Plaza Por Mega Plaza Cuando nos hicimos Enredar el regalito Así que bueno Me distrae ese gato Miren chicas ¿Dónde estamos? ¡Qué bonito! ¡Miren ese gato! ¡Me muero con el gato! Ojalá que se pueda ver Porque definitivamente Debe ser un poco Encontrarios Y bueno, hoy día hemos decidido Hacer un poco de ejercicio Pero ya estamos un poco relajados Como pueden ver Víctor está casi echado Y queremos grabar Como que Las preguntitas que nos faltaban Así que bueno Vamos a seguir las preguntas En donde nos quedamos en realidad La siguiente pregunta es ¿Cuál fue nuestro primer viaje? Fuimos a la tierra de mis padres Que es Huánuco Una provincia de Perú En la sierra En la ciudad de Yata Así es Fue la primera vez Que yo conocí Yata Y en realidad Que conocí Huánuco Fue una experiencia Muy muy bonita Era nuestro primer viaje juntos Y bueno Creo que la pasamos bien Hace un frío horroroso Pero tomamos muchos chimbiritos Fuimos para la época De fiestas patrias Fiestas patrias Así que había Así en la placita Un montón de gente Con fuegos artificiales Bien artesanales Chimbirito Harto chimbirito Que no sabía que era Y Víctor ahí Me hizo probar De ahí Había unos hot dogs Que son en palito ¿No amor? Panchitos Panchitos Todo muy muy rico La plaza de toros Sí Fue bien bonito La pasamos bien La siguiente pregunta Que Víctor no sabe aún es ¿Quién dijo primero Te amo Y cuándo? Obviamente fue Julia No Tengo una desesperación Estaba muy feliz Te amo Sí A los dos meses ¿Dos meses? Sí, me acuerdo La verdad que no No recuerdo exactamente Pero yo sí Sí recuerdo Que fue el primero de julio Bueno Yo no recuerdo mucho Pero no puedo decir Nada La pregunta es Si odiamos a alguno De nuestros ex Bueno En mi caso No Porque No, no, no Conozco a todos A esos chicos Exagerado Solo fueron algunos Y este Porque no A mí no me afecta Ni a la relación Creo que Hemos construido la relación Sobre lo que nosotros sentimos Y no sobre tanto Lo que el resto piensa Y sí A mí no ¿A ti? Bueno, en realidad Chicas Yo sí soy Bastante celosa O sea Más celosa que él Él no es nada Nada celoso Casi nada Un 10% Yo sí soy como Un 70% Pero en realidad Tampoco es que Conozca tu sex Solamente como que Sé que existió una Pero no sé De las demás ¿No? Así que No estás recando No Ahora no Al comienzo Sí era como que curiosidad ¿No? Pero Ustedes saben Chicas Cómo es la cosa ¿No? Pero Ahorita ya nada Y en qué trabajamos Es la siguiente pregunta Pero creo que no sería bueno Como que Decir exactamente Dónde trabajamos Y todo eso Así que fácil ¿Qué hemos estudiado? ¿No? Ay no te estaba ponchando Bueno yo soy psicólogo Totalmente estoy trabajando En el área de psicología organizacional En una empresa Que brinda servicios De tecnología En recursos humanos Exactamente En el área De administración De personal Y Ya tengo Cuatro años De experiencia Me va muy bien Este es un lugar Súper amplio Grande Con muchos trabajadores Nivel nacional Y sí Me siento feliz con mi equipo Un vacilón Y bueno Yo soy Este Comunicadora Como ustedes Ya saben Ya se los he comentado En algún video Por ahí Y convención En publicidad Así que Este ¿Quién lleva Los pantalones En la relación? Ah pues yo Obviamente Bueno Bueno Este Somos una relación Bastante No sé ¿Cómo llamarlo? Moderna Con comunicación Siento que No es la voz De que Algunos Tenga el mando Sobre el otro ¿No? Por ahí De que En algunas decisiones Algunos Tenga más experiencia En decidir O O eso ¿No? Pero nunca Bajo la imposición De la fuerza O sea Esa pregunta Me parece súper O sea No sé O sea La 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 expresión De quien lleva Los pantalones Me parece Que a estas alturas De nuestra época No va ¿No? O sea Para ninguna relación Debería ser Y bueno Todo lo que ha dicho Víctor En realidad Es un preámbulo Para decir que yo llevo Los pantalones En esa relación Obviamente No mentira chicas De hecho que los dos Decidimos Tratamos de equilibrar Esas cosas Porque de hecho Que no No es bueno Que solamente uno Sea el que lleve Los pantalones Simplemente Simplemente hay situaciones En los que Tal vez uno es mejor Que el otro Para tomar ese tipo De decisiones Entonces El otro va a escuchar Pues ¿No? Pero Definitivamente Los dos Bueno Ahí Víctor Más cómodo ¿Qué solemos ver En la televisión? Bueno Víctor Daríamos a responder Yo el tuyo Y tú el mío ¿No? Bueno Víctor Ve puros Este Documentales Le encantan Le encantan Los documentales El universo Culturizarse Y todos esos pormenores De ahí ¿Qué más le gusta ver? Películas Podría ser Pero más como que Se va hacia los documentales Y yo Amor Mío Bueno Sí Este Igual No me gusta mucho Ver la tele Prefiero hacer otras cosas Pero a las veces Que lo veo Si trato de ver Algo constructivo Yo creo que la palabra Es constructivo ¿No? Algo que Que sume Y a Julio Le gustan Las películas Las Los realities ¿No? Como No sé Pues Realities Como Dance Moms Acumuladores compulsivos Me encanta Ver esos programas Acapulco Short Lo de las gitanas Este Sí Cosas así ¿No? Este De la realidad Porque noticias No es la voz Deportes No le gusta mucho Y películas Pues ya se las vio todas Y en realidad O sea Prefiero a ver Vídeos En Youtube En realidad Hay tutoriales Hay de todo Te puedes Este Mantener más Entretenida ¿No? Pero cuando tengo que ver Este Televisión Si veo Eso Básicamente Lo que he dicho Víctor ¿Qué comida Odias? ¿Qué comida Odiamos? A ver A ver ¿Tú qué comida Odias? Bueno No es que odies En estos momentos Pero ya no come carne Víctor es Este Vegetariano ¿No? No es que la odies Sino que es algo Conciencia animal Obviamente Pero que odies Ahora Está muy difícil Es que Víctor come todo O sea Como se diría Es buen pobre Come Come de todo Todo le parece rico Todo lo que cocino En realidad Si es horrible Le encanta Pero ¿Qué? Sobre tu comida Creo que no sé Amor ¿Cuál es tu comida De la que no te gusta? No me gusta La alcachofa No me gusta El brócoli Tampoco Es de mi Muy agrado Y a Julita No le gusta Las pasas No le gusta Eso Creo que Es lo único que Si ahorita No se me viene a la mente Nada Creo que las pasas ¿Qué hace Cuando se enoja? Víctor Víctor normalmente Nunca se molesta Y a él Es una persona Muy feliz En realidad Muy tranquila Pero cuando se molesta Una vez al año O dos veces al año Es horrible Horrible No se le pasa O sea No se le pasa Por nada El mundo Tiene que pasar Días y días Para que se le pueda pasar O sea Es horrible Normalmente es un ángel Pero cuando se molesta Se molesta Bueno Julia Siempre está de buen humor Y se molesta Se pone Ronchuda Se pone majadera Mejada Pero lo bueno Es que se le pasa rápido Si pudieras definirlo En un adjetivo ¿Cuál sería? En uno Víctor sería Inteligente Uno nada más En uno Julio sería Alegre ¿Cuál es tu postre favorito? El flan Definitivamente De Víctor sería El flan Le encanta Le encanta Si el flan Y el pie de manzana Pero un poquito más El flan Y a Holy Dots Le gusta un montón La torta de chocolate No Si No No me gusta O sea O todo lo que tenga La chocolate El helado de chocolate Si pero la torta no O sea No es como que El helado de chocolate Ah no Hay una torta de chocolate Si que me encanta Que nos la regalamos Siempre en los cumpleaños Pero no es que sea Torta de chocolate normal Es una torta de chocolate Extraña Con un chocolate No normal No sabría como decirlo ¿Cuál es? ¿Cómo se llama esa torta? Nunca me acuerdo Su nombre ¿Agradan sus amigos? Si O sea De Víctor Todos los que he conocido Me han caído muy bien No hay ninguno Creo que no me haya caído bien ¿Cómo? Sus amigos Si Me caen bien ¿Todos? Si ¿Qué coleccionamos? Víctor colecciona monedas Si Me encantan las monedas Los billetes Este Y Julia colecciona maquillaje ¿Cuál es tu comida favorita? Eh Bueno De Víctor Antes era Fideos verdes Con bistec encima Ahora ya no come nada de carne Sería fideos verdes ¿No? Si Solo fideos verdes Fideos en pasta ¿Cómo se llama esa pasta? Es este Salsa verde pesto Pesto Ajá Y a Julia le gusta El puré Con arroz Y pollito Si me encanta Pero también me encantan los maquis La música favorita de Víctor Eh Bueno Esa música en inglés Que te incentiva a hacer reporte Porque siempre que corre Escucha su música Músicas que tengan alto BPM Es en inglés Que tengan beats por minuto O sea Canciones De cualquier género Que te motiven Y eso básicamente Y a veces hay de todo ¿No? O sea La música que te motiva Puede ser un Una balada Un reggaeton Un rock Va más contigo ¿No? Con la carga emocional Que tú le pongas Pero música favorita No tengo Y a Julia Creo que le gusta más La música En español Alegre Tipo algún latín El reggaeton Me gusta El reggaeton Me gusta ¿Qué haces Que a mí me gustaría Que no hagas? Bueno La impuntualidad Sí Sí Víctor Es demasiado Impuntual O sea Odio su impuntualidad En cualquier persona No solo en él Pero ya en él Es demasiado Porque siempre Tiene una excusa Para llegar tarde O sea Siempre Tiene una excusa Siempre 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 Bueno Siempre pasan cosas ¿Y yo? Hay que No me gustaría Que tú seas Eso No intolerante Conchudo Inflexible A veces Si se hace un plan Tiene que hacerse El plan Y si se cambia Algo del plan Uy fin del mundo ¿No? Un poquito de flexibilidad Entender que Todo cambia ¿No? Pero no siempre O sea Una vez Dos veces Tres veces Ya Pero todas Las veces Que llegue tarde O que cambien No Eso ya es una falta De respeto ¿Practicas algún deporte? Víctor Es atleta Desde la universidad Desde muy chico Practica deporte Pero En la universidad Estuvo en la selección De atletismo La católica Y bueno Yo Cric 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 ¿Qué podría ¿Qué podría hacer Por horas? Víctor Podría hacer Por horas Dormir Le encanta Dormir O sea Le encanta dormir Y Julia Por horas Que podría hacer Ver videos Tutoriales Maquillarse Y ver videos Y ver videos Sí Ver videos Podría por horas Bueno chicas Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les guste Este videito Que ya me lo habían Estado pidiendo Varias veces Por ahí Y acá Traje a Víctor Mi novio Más de 5 años Juntos Así que Bueno Eso sería todo Por el video de hoy Les quiero Mucho ¿Quieres decir algo amor? Nada Que gracias por ver el video De hecho Que van a conocer Un poco más A Julia A nuestra relación Y nada Pásenla muy bien Y bueno Víctor Ahora tiene un canal De YouTube También Full Pasión Que lo tenía antes Conmigo Pero ahora es solo de él Así que se los voy a dejar Acá bajito